Puta, te llaman puta, prostituta al ejercer. Dama de compañía, siempre dispuesta al anochecer. Deseo, solo es deseo, es lo que aplacas, con tu quehacer. Realizas inmundos sueños, con los sin nombre que has de yacer. Carne de lupanar, cuerpo de acera, delirios de bordel, amante de carretera. Eres un mundo herido, que se ha perdido en la soledad. Mil luchas, en mil batallas, y en todas ellas debes ganar. Peaje, solo un peaje, y marionetas te hacen ser. No llevas en tu equipaje, recuerdo alguno de tu niñez. Carne de lupanar, cuerpo de acera, delirios de bordel, amante de carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.